¿Tú crees que esto va a chispear de alguna manera a un hombre como Tani, que tiene en este momento el atleta número uno, yo digo del planeta? Yo te voy a responder, yo espero que no, y te estoy hablando como fanático, como amante del béisbol, como una persona que disfruta este juego. Yo espero que no, que salgan las investigaciones, que pague el que tiene que pagar, y espero que Tani salga en su justa medida libre de esto. Pero, ya viéndolo con el olfato periodístico que, ¿sabes? Tenemos que dudar de todo, ¿no? El agnosticismo, ser agnóstico es una de las gasolinas del periodismo. Te digo, esto puede ser muy grave. Esto puede ser muy grave porque si Otani autorizó transferencias, él de una forma indirecta está beneficiando las apuestas.